Bueno, lo que vamos a hacer, primeramente estoy con mi hermana, este, y vamos a, bueno, las vas tú a probar, y ya de lo que tú quieras, de estética, de sabor, de lo que tú quieras calificar, las vas a calificar del 1 al 10, y tienes que decir las cosas, así no te gusta, pues no me gustó, y ya, y las vas acomodando de cuál fue la que te gustó más a la de menos, primero sería, esta es la Sunrise, a ver, a ver qué tal. Esta tiene como, tiene como vino o tequila, sí, pues está rica, pero está medio amarga, se me hace muy amarga. Ah, por la naranja, ¿no? Yo creo. Ok, entonces, ¿ya al final les quieran las calificas o de una vez? No, al final no. ¿Esa sigue la de Dr. Frío? A ver, esta llama la atención por el color. Esta está muy refrescante. Sí, sí me gustó. A ver, acá yo también los voy probando, ya te voy diciendo también para, yo ir diciendo. Sí, es cierto, se siente como un poquito amarga. Sí. Y a pesar de que le puse, a esta le puse granadina, pero se siente como, y luego como es tequila, como que sí pega más, este trae licor. Entonces, como es licor, este, de Blue Curacao no se siente tan fuerte. Y yo pensé que iba a ser dulce esa, pero no, 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 no está dulce. Sí, sí, esta me gustó más por el limón. Ajá, y la, la espesa, ajá, me gustó más, también está más fresca. ¿Esta, cuál es? Esa es la pomelo. A ver. A ver, ¿qué tal está esa? También está rica, me gusta más porque no tiene el sabor tan, tan intenso como las otras. A ver. A mi gusto, me gustó más esa. A ver, se siente, fíjate, y a pesar, yo pensé que esto iba a ser más, más amarga o más ácida por la toronja. Ajá. Esa trae toronja. Está rica esa. Y esta trae naranja, entonces, sí, como que está más buena. Esta, no sé por qué será la naranja, no sé, pero esta se siente más amarga. Sí, sí tiene un sabor muy fuerte. ¿Y esta, cuál es? Esa es la gringa. Ay, mi favorita, yo creo. La de siempre. No más que como todo está más comprimido, pues trae muy poquito clamato, trae, está más reducido. Muy rica. A ver, ahí voy yo. Yo creo que vamos por, esta me gustó mucho, la primera yo creo que va a ser esta. A ver, esta es. Creo que es como una gringa cualquiera. ¿Y esta cuál es? Esa es la Hulk. A ver. Esta me sabe como a menta. Es que está de menta verde. Ah, con razón. Está rica. Pero está mejor la otra. Ajá. Sí. Tiene más definido el sabor. Y esta. Y la última es la Vampiro. Ok, a ver. Esta, ¿qué tiene? Esa trae sangrita, escasera y limón. Ahí también está bien rica. ¿Será por la, porque mostré sangrita? O, esa también me gustó. Fíjate que se fue mejor que la gringa. De hecho, me gustó más. Entonces, ¿tú cómo las? Mira, en primer lugar, esta. La de la sangrita. Esa fue la que me gustó mucho. Y luego es esta. La pumelo. Ajá. ¿Qué será? Esta. La gringa. Ajá. Y luego sería esta. La de Doctor Frío. Ay, Dios. Esta. Sí, la de menta como que... Y al final, esta. Así. De la que más a la que menos. Yo diría que... En primer lugar... Es que fíjate que esta sí me gustó mucho. Ajá. Yo diría que estaría... Así como que las de mis favoritas serían estas dos. La... La vampiro y la... La de Doctor Frío. Ajá. Después seguiría la... La... ¿Cuál sería? Pues yo pienso que la pumelo. Porque como esta es una gringa nomás... Normal, ajá. Después seguiría la gringa. Y así. La... La de menta y la... La Sunrise. Ajá. Sí, pero muy ricas todas. Sí, pero... Pero sí, estas sí están más buenas. Ajá. Pues bueno, eso era todo. Pues Ale, gracias. Pues ya, tómate las que te gustan más, Ale. Yo voy a ir a las otras. Y voy a ir a entrenar.